Que lo que, que lo que mi gente es un RD el atleta No mentira, es la casa mi gente El día de hoy recuerden que en el video de ayer muchachones, claro que si Le había dicho a cada uno de ustedes que iba claro que si a elegir un ganador Y bueno ya terminamos Un flow, un flow saca el hueso El tijer de las mujeres, esperen Vamos a elegir un flow aquí que nos guste a cada uno de nosotros Vamos a ver que es lo que es Vamos a coger este Es un flow que se ve agresivo Bueno ya mangamos este flow muchachones Como ustedes pueden ver ahí en pantalla Le damos un 360 para que ustedes lo vean Déjame alejarlo un poco más Ahí, vayan viendo que lo que Ya tenemos este flowcito aquí Tenemos este flow Los pana, o sea los pana no El pana ese me está esperando El ganador muchachones que es un suscriptor fiel Claro que si, lo cogí random E incluso le dije a la Rosita Que lo eligiera a ella Que a ella que se yo le conveniera O que ella haya visto un comentario Así que vamos a ver Voy a hacer un sorteo en los próximos días Ten pendiente mi gente Ten pendiente Un carro VIP Si Dios lo permite Esto es para la gente que ve en los videos diarios Un carro VIP Y Deja ver 15 millones de pesos Así que Ten pendiente a eso Esto claro que si Será en mi servidor No solo estoy Así que Hablamos ahora Bueno mi gente Estamos llegando aquí A lo que es CJ Así que vamos a hacer la entrega al pana El pana cual de los dos será No tengo idea muchachones Yo creo que 9000 y pico verdad Buenas noches Buenas noches Como están Bueno buena tarde Buenas noches Que quieran saber Estamos bien Estamos bien Estamos bien El ganador es el El Ahí dijo El mecánico Es el 1857 Es el mismo Bueno mi Usted se acaba de ganar en verdad En verdad A Lulú Usted sabe quién es Lulú Ah ya usted sabe Que es lo que es Entonces le vamos a hacer la entrega En verdad Y esperamos Los CJ Y yo que usted lo cuide Si que cuides muy bien A Lulú De verdad No importa Dígamelo Dígamelo Que está motiva Mira yo quiero Que tú me chequees Porque yo le presté una cuenta A un primito mío Entonces ya Yo la quité Yo quiero que tú me chequees Un ejemplo Tú la buscas Y a ver si Ella está baneada O algo Unos minutos más tarde Mi pana viene por aquí Velo ahí Se cayó la Rusita What the fuck Que le pasó a Rusita Vamos a esperar a Rusita Que le dio un dolorcito de cabeza Bueno mi gente A Rusita parece que le dio un dolorcito de cabeza Y andamos por aquí Y aquí nos hallamos A un A un suscriptor No acabamos Diablo ese mecánico loco No se ha callado Hablando vainas fuera de fuerza Yo me vuelo eso Y yo el carro No me lo doy real O sea No se lo doy a él Porque no se lo merece Mi gente Trata Él sabe que uno Que uno anda haciendo un video Y él No ha cooperado O sea El camino entero es literal Hablando de lo mismo De lo mismo De lo mismo De algo que se lo pueden resolver en Discord Que no lo resuelvo yo Para eso hay un equipo Para todo mi gente Para que ustedes tengan una idea Va aquí en este suscriptor Aquí que se llama Powerful Saludito Saludito ahí Para Powerful Que está tío Y bendiciones para él Muchachones Vamos a darle un 360 Para que ustedes vean Que lo que es Y saludos para Aylan También Vayan viendo Que lo que es Que hermosura De vehículo Mi gente Es un Dolce SRT Si no me equivoco Cómo bajo Cómo bajo el bonete Y dice Ni idea Ni idea Créanme que yo sé menos que usted Ahora mismo Yo estoy Yo estoy Ido 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 Muchachones Bueno venimos aquí A buscar a la rusita Muchachones Que el que agarró Que ese yo Se le subió el pin Una vaina así Porque me dijo Y estamos aquí Ahora sí Un breve dolorcito De cabeza Nomás Una patilla Sí Ya Ya me la bebí Vamos a esto Miren Vamos a esto Porque vamos por aquí Yo creo que era aquí Andes Pero me dice Rusita Que esto lo cambiaron Miren quien así Lo cambiaron Lo cambiaron Lo cambiaron de lugar Entonces va a ver Que ella al lugar Tú sabes dónde queda Más o menos Rusita Sí Yo sé Donde queda Queda una vaina Arriba Dale Dale para que tú Manejes entonces Es la moto Pero ahí ven Bueno Bueno Está un poquito lejos En verdad Dale dale Ellos hay tiempo de más Sí o qué muchachones Si quieres le saco Una Otra moto Otra moto de esta Para que no vayan tan lento No sé Ya ellos deciden Hablamos ahora muchachones Bueno Andamos por aquí Vamos Sí Hemos dado más vueltas Que un trombo Muchachones Vamos a ver Ella dice Que por aquí Que se hace Bueno Aquí hay huevos En verdad Yo creo que Yo creo que tú no sabes Dónde queda No No Sí Míralo Allá Mírala de allá Esto está uno de una torre Allá arriba No no Pero súbete Súbete Ven Que Cágame atrás Venga Que yo llego ahí Súbase Eso es lo de menos Mi gente Si el problema Es buscar esa antena Yo la busco No Ni idea Porque es la primera vez Que yo vengo para acá Esto está en la torre Y arriba Tú viste Si si Yo la abrí ahí Vamos a buscar Vamos a ver Hay que salir de aquí Para entrar para allá Para entrar Del lado Eso está mal puesto Mi gente Eso es acabando Acabando este video Muchachones Y moviendo eso Para donde estaba Porque eso no puede O sea Eso no puede estar ahí Imagínense nosotros Eso Como viejo Aquí Y yo que soy el dueño Del servidor Cogiendo lucha Imagínense uno Que sea nuevo Muchachones Imagínense uno Que sea nuevo El hueso Estamos trancados Estamos trancados Vamos para atrás Ander DH De huevo Pero estamos casi Estamos casi ya Falta menos Falta menos Cuidado si es aquí No será aquí No Esto está en la torre Espérate Por aquí Cuidado Cuidado Ay Estate quieto Estate quieto Menor Estate quieto Desesperí Pero aquí Ya salimos Ahora El libre Entra ahora Vamos a ver Bueno Esa no es Es la otra Se perdieron ellos Ese menor Se mueve mucho Velo aquí Ander está Velo allá Velo allá Por donde van Ellos van Para atrás De nuevo Yo no sé A qué Para qué Para qué Su santidad Bueno mi gente Tenemos un par de minutos Buscándolo Como tan mal Eso está ahí arriba En la torre Eso no hay forma Ni manera Subí para allá No ¿Y por qué Está ahí arriba? Bueno Porque hay gente Creativa De que Hubo mucho problema Con eso Mucha polémica En verdad De que Hacían de música De que Compraban Un partido De 100 millones Y te daban Una motocross Imagínate Eso no es Eso no es Vamos a buscar La manera De llegar Allá arriba Esto cae Con ayuda Todavía Todavía Que todavía No hay manera De que un usuario Pueda subir Arriba O sea No la hay Eso es con Superpoderes Que se sube Mi gente Así que Hablamos ahora Bueno Ya Al final Mi gente Nos ayudó Un staff Y Estamos aquí Bregando Entonces Oigan Que pasó Lo que pasa Fue que Que lo pusieron Pá allá arriba Por motivo A que estaban Estafando Dentro de Vainas Rara Rara Pero eso Eso no Tapa Allá arriba ¿No? ¿Quién Va a poder Vender Su vehículo Y su vaina Aunque Nosotros No nos Hacemos responsables Pero últimamente Ya están Interviniendo Lo staff Para eso El hueso Vamos a decir De Vamos a decir Y la moto Vamos a esto Mi gente Es un R de la casa El pan ahora El pan ahora Nos va a enseñar La moto O sea La moto No A Lulu Que ya Se la transfirieron Claro que sí Es una maquinita La Lulu Ustedes van a ver Que lo que El que ve Los videos diarios Sabe De lo que yo Le estoy hablando Así que Hablamos ahora Un R de la casa Bueno Estamos listos Estamos listos Ya Cáeme atrás Menor Cáeme atrás Vamos a ver Que lo que es Más lejos Que el diacho Muchachones Para uno Poder Que lo que está Ya A ver Que lo que está A ver Que lo que está De llamado Nosotros estamos lejísimos Loco Dejo de ver nada Estamos nosotros Bien Dobla por aquí Velo ahí Es loco De comiense Es equina Vámonos por aquí Vamos Vamos por aquí Entonces ahora Lo que procede Es que vamos a ir Al garaje Que está por el mecánico Por ahí ¿Por qué vamos a ir Ese garaje? Porque Según mi cálculo Es el más cerca Por aquí Menor ven Es el más cerca Que queda Muchachos Así que vamos a esto Y vamos a ver Que lo que es Cuando ya yo estoy Llegando allá Entonces Yo acá Lo que continúo En la casa Estamos llegando Ya aquí Muchachos Dejad ver Dejad ver Dejad ver Estamos llegando Y si nos ponemos ahí Algo Ustedes saben Lo que pasa Mi gente Yo quiero ver La reacción del pan A ver Que lo que es A ver si Al final Le gusta O no le gusta O que bueno Sáquelo ahí Caballero Vamos a ver Muchachos Vamos a ver Si le gusta El vehículo Vamos a pedir Su opinión A ver Que lo que es La Lulú Muchachones No tengo nada Que decirle En verdad Me siento Super Y agradecido Por el apoyo Que nos están dando Y recordándole A mi gente Claro que sí Que esto es Es mi servidor Run role play En la descripción del video Para lo que es Play Te he dicho Servidor Gracias por ver Este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye You don't understand The pain it brings You don't have The pain it brings